voy a hacer la prueba al botazo en las configuraciones de envidia le puse que se active así como en la circulación vertical en todo el entorno sea como que forzoso resulta que graba y todo bien pero ya aquí problemas como de la gráfica o de por si envidia para ser más específico y digo más problemas de gráfica por el flickering vi que el vídeo si se pudo grabar como a 60 fps pero se ve el flickering horrible ese y yo no quiero que se vea flickering entonces aquí también le puse obligatorio sincronización vertical quiero que vean las configuraciones gráficas casi todo está en alto y normal básicamente este experimento puedo hacerlo porque estamos utilizando pipe wire como el servidor de audio si se puede decir así si hubiera sido con puls audio yo no hubiera podido estar grabando mi audio grabando el audio interno y grabando la pantalla y encima eso jugando no se hubiera petado y se cae el servidor de puls audio recuerden que pipe wire no carga tanto o no pide tanto en el uso del del cpu cosa que puls audio si carga bastante y por ende los juegos no pueden tener rendimiento que es bueno en este caso dándole el uso en esta área porque veo que lo testean pero no en esta área y lo hice con este juego porque es el único que me sucedía esto que se peta o grababa mi en mi audio de mi micrófono o grababa el interno uno de los dos que si no adiós popó si no se preocupen que es el disco duro ahí está vamos a ver aquí veo un medio bajón de fps porque le puse el compositor obligatorio no voy a cambiar de pestaña porque si cambio de pestaña voy a bajarle si o si los fps es el juego entonces igual también influye porque estoy grabando ahora que pasa aquí yo no puedo hacerme loco y meterme en las configuraciones y en malas configuraciones gráficas porque se va a peta el juego entonces lo que voy a hacer de una sola irme al online a sesión por invitación gta 5 después de tantos años tiró un parche para qué entrar al online no demore tanto que ese es un problema que siempre ha tenido gta y 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 tiene que ver con Winnie, adiós popó, voy a mostrarle una sola aquí lo que sucede creo que es este, bueno este, a ver le pongo esto en silencio porque no me quiere escuchar vamos a ver si se ve, aquí está el flickering ese todo va normal pero bueno, no se puede decir que todo va normal porque miren lo que está pasando se ve así, ahora yo espero que con este video no se vea así, entonces espero que les haya gustado este video ya saben como se mueve esto, compartiendo y hasta luego